Este yo creo, sinceramente os lo digo, que es un tema que a todos nos gusta, porque aquí en La Contra en Directo hemos seguido la historia, la gran saga de Yolanda desde que empezó esto allá por el mes de marzo o abril. ¿Cuándo fue? No me acuerdo ya. Marzo o abril. Llevamos ya 5 o 6 meses con este tema y lo hemos ido siguiendo. Si buscáis, no aquí en Twitch, pero sí en YouTube, en el canal de YouTube, ya sabéis que en los highlights de los directos en Twitch se los paso a un canal de YouTube. Que se llama La Contra en Directo. No es el mío, no es el de Díaz Villanueva. Bueno, lo podréis ver aquí. ¿Veis que hay un canal que pone Fernando Díaz Villanueva? Este es el principal y después hay un segundo que se llama La Contra en Directo. En el caso de que estéis viendo esto a través de La Contra en Directo, que sepáis que esto se da originalmente en Twitch. Y en el caso de que lo estéis viendo en Twitch, que sé que lo estáis viendo, que estáis ahí, pues que sepáis que si os lo perdéis no pasa nada. Vais al canal de La Contra en Directo y os suscribís y ya está. Y ahí podré subir, no al directo completo, es decir, Cecilia Sopeña no va a pasar por La Contra en Directo en YouTube, lo que he comentado. Pero si aquí en este punto alguno dirá, claro, me he perdido la mejor parte del directo, que es cuando hablaba de Cecilia Sopeña. Bueno, pues nada, te vas a Twitch y lo miras ahí. Lo que sí, por ejemplo, esto sí, esto sí lo voy a meter. Esto se lo voy a meter en La Contra en Directo. Voy haciendo unos clips y ya está. De hecho, ahora, aprovechando que tenía que reconfigurar por completo el maldito Streamlabs, que me da una cantidad de disgustos tremendo, he descubierto que había unos botones que yo desconocía y que no sé muy bien para qué sirven. De hecho, tengo uno aquí que le he puesto al Stream Deck, que no sé para qué sirve, pero bueno, lo he puesto. Lleva como una peliculita. Esto no sé qué es exactamente lo que hace. Creo que no hace nada. No, no hace nada porque no está bien configurado. No, no hace nada. Lo he dicho, chicos. No hay manera. Bueno, vamos a ponernos con esto. Cuando el Stream Deck algo no hace nada, te pone como un aviso diciendo, chico, no funciona esto, olvídate de ello. Bien, La Complutense cierra el último máster de Begoña Gómez y desmonta sus cifras de alumnos. No tenía 50 preinscritos. Solo 12 y apenas 4 matriculados. 12 preinscritos. Vamos, que yo el máster me lo podía haber montado aquí en la guardilla, porque 4, para 4 damos. Incluso aquí en este cuartito. Vamos, ahí, caray, el otro día nos montamos un programa, Rubén, André y yo, el de la jornada de 4 horas, y estábamos y nos sobraba espacio y nos tomamos un café turco y todo. Así que sería meter a uno más. Vamos, que me puedo ir a montar un máster de estos en la guardillita. Bien, la universidad desmiente las cifras de alumnos de la esposa del presidente del gobierno. No sé por qué, no sé por qué, no me extraña. Fijaos, ya cuando yo vi lo de los 50 preinscritos, digo, ¿quién querrá inscribirse en semejante paparruchez? Bueno, pues 50. No sé, igual pagan o algo así. Bien, terminó la cuenta atrás del último máster que ligaba a Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a la Universidad Complutense de Madrid. Esto para la Universidad Complutense ha sido una cagada de tal grado, de tal calibre, que no sé yo si son conscientes de ello, es decir, del coste que le ha supuesto esta historia a la Universidad Complutense. De verdad lo digo. La Universidad Complutense es una universidad que tiene más de 500 años, bueno, menos de cuando, desde cuando se fundó en Alcalá, en Ares. Eso es que luego se creó la central. Y es la principal universidad del país, por lo menos la más grande de todas, la que tiene más alumnos, y corregidme si me equivoco, pero vamos, si no es la primera es la segunda. Que haya caído en una historia de estas, no sé, si yo fuese catedrático de la universidad me sentaría mal, si fuese el rector o algo así, me encontraría fatal diciéndonos, han tomado como el pito el sereno. Esto más que una universidad parece una academia de esas que hay por Madrid, como la que se sacó el grado ese, o la titulación, ese grado no, propiamente. Begoña Gómez, cuando era jovencita. Bueno, ha decidido cancelar el máster de captación de fondos públicos, según ha desvelado la propia Gómez en una nota de protesta, y confirma la institución pública. Según la Universidad Complutense de Madrid, el comité de dirección de la escuela de gobierno ha aprobado la cancelación por falta de alumnos matriculados, como ya publicó este diario el pasado día 2. La Universidad Complutense tenía previsto evaluar si había alumnos suficientes como para que el canon que se cobra por el máster da para cubrir los gastos de organización del curso. Al no ser así, se han dado cuenta ahora, ¿eh? Han tenido que salir los periódicos, la cosa, para que se den cuenta. Según la universidad, se ha procedido a la anulación antes de que comience el próximo día 25. Se une así al cierre de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva y del máster del mismo nombre en funcionamiento desde 2020. Pero, se han dado cuenta en apenas unos meses. Digo, caray, oye, que no, esto no funcionaba. El ahora cerrado tenía una década de funcionamiento. Aunque el gobierno defiende que no ha habido nada irreprochable en la conducta de Gómez, esta institución pública ha alegado daño, esto es textual, daño reputacional. Y ha pedido personarse como perjudicada la investigación judicial a la esposa de Sánchez. En fin, Gómez ha asegurado en su perfil de LinkedIn, que ha sido para ella una comunicación sorpresiva y unilateral, también textual. Vamos con más textuales. Lamentablemente, esto no nos permitirá continuar llevando a cabo una nueva edición de este programa, cuyo comienzo estaba previsto para finales de este mes en octubre. Bueno, en opinión de la esposa del presidente, la cancelación de un programa máster, 20 días antes de la finalización de la fecha de inscripción, es completamente anómala en los procedimientos habituales. Vamos, lo que deben de saber en la Complutense, para que esto se lo hayan cargado de esta manera. No sois vosotros, pero vamos, yo creo que estaban al tanto de que haya más que tomate. Y bueno, y no solo eso, sino para que se hayan pedido personarse en la investigación esta que hay en el juzgado este de Madrid con peinado. Gómez ha asegurado en su perfil de tal, lamentablemente esto no nos permitirá tal, en opinión de la esposa, la cancelación de un programa tal y va en contra, esto es lo mejor. 20 días antes de la finalización de la fecha de inscripción es completamente anómala en los procedimientos habituales y va en contra del interés fundamental de una institución educativa, que es formar alumnos en diferentes disciplinas. También en captación de fondos públicos. Vamos, si queréis captar fondos públicos no hagáis un máster a haceros políticos, que son expertos en captar fondos públicos. Además, de hecho, los fondos públicos pasan a ser suyos. Y si queréis captar fondos públicos sin necesidad de máster y exclusivamente, bueno, para grandes proyectos, grandes proyectos de gran contenido social y público y tal, no tenéis más que haceros amigos de un político. Ya sabéis, os lo he dicho muchas veces, al amigo el culo, al enemigo por el culo y al indiferente aplíquesele la ley vigente. Ojo, no es que soy un maleducado, es que esto lo decía el conde de Romanones. Bueno, pues ya sabéis, al amigo el culo, no hace falta mucho más. Si queréis captar fondos públicos no os van a enseñar nada, la transformación social competitiva, todo eso es pura cháchara, pura cancamusa, que hay muchísima en la universidad y en el mundillo este educativo. Si queréis tema, amigo de un político. Si eres hermano, también. Fijaos qué bien ha capturado o ha captado fondos públicos David Azagra, también conocido como David Sánchez. No le ha hecho falta nada, simplemente es hermano de su hermano. Además, esto siempre ha sido así, no es una cosa solo de Pedro Sánchez, que sucede con todos los gobiernos. Si queréis estar cerca del pastel, pues del pastel presupuestario. Quiero decir, lo suyo es estar cerca de quien maneja el pastel presupuestario. Lo hemos visto ahora, joder, cómo suenan las alarmas. Claro, las he tenido que reconfigurar. Vamos a bajar un poquito esto, porque suenan aquí como si nos pasase algo. Vamos a dejarlo a menos 20, menos 15 decibelios. No, 12 decibelios. ¿Vale? Ahí está, yo creo que ya suena bien. No sé si en cuanto se suscriba alguien después de este, a quien por supuesto se lo agradezco. Y además, no contento con eso, le voy a dar un aplausito por suscribirse. Ahí, bien, 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 que soy un poquito agradecido. Bueno, pues si tú quieres tener cerca eso, quieres trincar. Bueno, vamos a utilizar el verbo trincar, que en fin, puede dar pie a pensar que aquí hay algo ilegal o algo así. No hay nada ilegal, absolutamente. Si la mayor parte de captación de fondos públicos se hace de forma completa y absolutamente legal. Amigo, hermano, familiar, etcétera, de un, de un, alguien que tenga acceso al presupuesto. Con eso, basta. Ya, no es necesario más. No sé si os habéis enterado de la movida que ha habido en la universidad, en la radio y televisión española. Bueno, la han llevado todos los periódicos estos últimos días, a raíz de las oposiciones. Bueno, al parecer, alguien había, no se sabe quién, había se sospecha. Yo no lo voy a decir aquí, os lo podéis imaginar. Si queréis, podéis ponerlo en los comentarios. Sigma Emprende se acaba de suscribir. Este también va porque es Sigma Emprende. Pero bueno, que alguien había, pues, no sé, soplado las preguntas a unos cuantos para que aprobasen. Bueno, esto es tristemente común en más oposiciones de las que pensamos. Es decir, no creáis que esto, bueno, sucede en televisión española una sola vez. Narices. Esto es bastante habitual. Y ha habido denuncias en infinidad de instituciones públicas y empresas públicas que esto sucede. De nuevo, ¿queréis captar fondos públicos? En este caso, ¿un sueldo para toda la vida? Estar cerca de quien tenéis que estar. No hacen falta estos tipos de másteres. Que lo digan claramente. Que no sé, que Begoña Gómez se hubiese especializado en otro tipo de máster. No sé, de lengua española, por ejemplo. Que es una, la mujer esta es una castelar. No veas cómo habla de bien cuando se pone. Bueno, según ella esto es un drama. Porque, claro, el interés fundamental de la Complutense es formar alumnos en diferentes disciplinas. No sé cuántos alumnos tiene la Complutense, pero no sé, deben de ser. Lo podemos buscar. Venga, vamos a preguntárselo a Gemini. Vamos a ver Gemini, ¿qué le tengo ahora? Tengo a Gemini, le tengo frito. Todo el día haciéndole preguntas. Algunas chorras. Gemini, ¿cuántos alumnos tiene la Universidad Complutense de Madrid? Vamos ahí. Ahí está. La Universidad Complutense de Madrid tiene una gran cantidad de estudiantes, me dice. Según datos oficiales, para el curso 2023-2024, que no es el que nos atañe, que sea el 2025-2026, pero... Perdón, 2024-2025, pero en el curso anterior había más de 80.000 estudiantes. De grado 60.000, de posgrado 20.000. Másteres oficiales, doctorados, títulos propios. Pues eso, 80.000 estudiantes tirando por lo bajo. Sí que hay de todo. No estaban de esos 80.000 estudiantes. Begoña Gómez, tenías cuatro. ¿Qué nos estás contando? Begoña Gómez. En fin. Dice aquí, máster en contenidos para OnlyFans. Bueno, nos ha vuelto a aparecer Cecilia Sopeña, la veo ahí. No miréis, no miréis. Mirad que os lo tapo, eh. Mirad que os lo tapo, que os veo venir. Así que bueno. Y prosigue, y prosigue. Las razones que nos han dado desde la universidad están relacionadas con el bajo número de preinscritos. La realidad es que llevamos más de 50 preinscritos en ambas modalidades, presencial y online, del programa hasta que se ha producido su cancelación. Bueno, la universidad no es de esa opinión, lo hemos visto arriba. No tenía 50 preinscritos, solo 12. Te hace las cuentas de Begoña Gómez. Fuentes de la Universidad Complutense desmienten radicalmente esas cifras. Aseguran que solo había 12 preinscritos y de ellos apenas 4 matriculados. Dos en formato presencial y otros dos online. Claramente insuficientes a su juicio para mantener la iniciativa. Habría que saber cuántos tuvo en anteriores convocatorias este máster, en anteriores cursos. Porque igual también estuvieron cuatro. Que se oyó. Otra cosa que tampoco estaría de más saber, o al menos a mí me interesaría saberlo, no sé a vosotros, es cuánta la afiliación de esas personas, de esos 4, 5, 6 o 7. Los que sean, pero saber exactamente de dónde han salido. Porque a lo mejor nos encontrábamos con que de esos 4, pues, no sé, 2 o 3 son o familiares o amigos. O hijos de familiares o amigos. Dano, apúntate a esto y tal y cual, y así hacemos unos contactos. Habría que verlo. Habría que verlo. Yo lo desconozco. Pero me lo puedo imaginar. Y continuamos. Dice, quiero pedir disculpas. De nuevo, vamos a hablar Begoñés. Quiero pedir disculpas a los más de 50 estudiantes afectados por esta cancelación que no atiende a razones educativas ni de viabilidad económica. A las educativas no lo sé. A lo mejor resulta que aquí ya enseñaban, bueno, cosas utilísimas. Lo de la viabilidad económica, si puedes mantener un máster con 4 alumnos, que me lo explique. O pagan una fortuna. O, sinceramente, no hay manera. O los profesores enseñan gratis. Una de dos. Y, además, luego ya se sabe qué pagar en la universidad, etcétera. A mí sí que no me salen los números. Lo que no tiene viabilidad económica es ese máster con 4 alumnos. Podríamos pensar, no, pero es que ya he dicho 50. 50 preinscritos. Y la Complutense dice que de 50 en en hay. Que son 12. De los cuales 4 matriculados. Aquí tendríamos que ver a quién nos creemos más. A la Universidad Complutense de Madrid o a Begoña Gómez. A ver, ya sé que os estoy pidiendo mucho. Os estoy pidiendo que creáis o a la Universidad Complutense o a Begoña Gómez. Yo he puesto, o sea, elegí, me creo antes a la Universidad Complutense. Y más en estos momentos que está tratando de hacerse perdonar. Un pecado que desconocemos que ha cometido, pero que nos imaginamos cuál es. Bien, Gómez no tirará toalla. De nuevo, textuales. El equipo que ha hecho posible los 12 años de formación en la Universidad Complutense de Madrid para el tercer sector. Ya sabéis, os lo comenté el otro día. El tercer sector no es el sector servicios. Para esta buena mujer, el tercer sector son las ONGs y la economía esta de gastarse el dinero de los demás. Bueno, gastarse el dinero de los demás para buenas causas. Y el fundraising, así tal cual, fundraising, va a seguir trabajando por mantener este vehículo de formación en otro espacio educativo. Convencidos de que esta actividad es muy importante para la sostenibilidad de las organizaciones del tercer sector. No sé. Yo, aquí hay un comentario muy bueno, muy bien tirado. El primero, de hecho. Que dice, si tanta fe tiene Begoña Gómez en la formación universitaria, pues que podría haberse sacado una licenciatura. Que es lo que no tiene. No sé, a mí la educación reglada nunca me gustó demasiado. Yo hice el último examen en la universidad. Recuerdo más la asignatura Historia de España del siglo XIX. Y salí pitando, no he vuelto. Nunca he querido volver a saber ni de universidad ni de nada. No me gusta la formación reglada. He seguido aprendiendo infinidad de cosas por mi cuenta. Pero nunca me ha gustado. De hecho, pasé un año dando clase en una universidad y aquello me salía erisipela solo con los exámenes, las evaluaciones, las tutorías y todas estas cosas. Es más, creo que si no quieres aprender algo, matrículate en una universidad. Si quieres aprenderlo, no lo hagas. Pero claro, esta mujer que nos viene ahora tan universitaria, lo mínimo que podría haber hecho es haber sacado ella una licenciatura superior, quiero decir. Lo que ya me han grado ahora. Es que esta es de mi edad y se decía entonces licenciatura. Es que no he ni diplomada, cojones, perdonad por la expresión. Diplomada era lo que tenías en tercero de carrera. En mi caso, como estudié Geografía e Historia, pues al tercero te diplomabas en Geografía e Historia y luego ya hacías dos años más, que era la parte final de la carrera, y te especializabas. Yo hice Historia Contemporánea. Bueno, otros hacían Medieval, Historia de Arte, Arqueología y esas cosas. Bueno, pues eso no sé. Oye, Gómez, ahora te has flipado con esto de la formación, pero no lo estabas cuando tenías que fliparte, que era a esa edad, a los 20, 25 años, que se yo, que tuvieras podido sacar una carrera. En fin, pues ahí lo tenéis, se está produciendo una recogida de cable general. Más, miradla, miradla como recibe. Está saludando al público, como los toreros, ¿no? Haciendo así, saludando al público. ¿Qué pasa? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, con el flequillo hachazo. No sé si se lleva ahora el flequillo hachazo, pero hubo una época en que se si, iban todas así, ¿no? No sé si os acordáis, iban todas cortadas por aquí. Y claro, es una mujer de moda. Alguien le dijo, bueno, estás rompedora, Begoña. Iba con su flequillo hachazo a todas partes. Bien, pues esto es lo que hay con Begoña Gómez. Como decía aquel, seguiremos informando porque las historias de Begoña Gómez, desde que empezaron, yo, de verdad os lo digo, no pensé que esto fuese a dar para tanto cuando empezó. En serio, es que han empezado a salir tramas y subtramas y, en fin, no sé ni cuántos programas ya he hecho de La Contra y de La Contra en directo, desde el mes de abril. A mí, desde luego, me está dando mucho que hablar y como a mí, pues creo que a la mayor parte de periodistas de España. Así que, como bien decís aquí, continuará. Eso os lo puedo asegurar.